También conocidos como picaflores, chupas rosas, tucucitos, pájaro mosca, ermitaños o kindes, son un conjunto de aves apodiformes, endémicas de América, que cuentan con más de 300 especies. Son unas minúculas aves americanas que se caracterizan por el colorido de su plumaje, su forma de volar y por los hábitos particulares de alimentación que poseen. Emiten un zumbido con las alas, que mueven con mayor rapidez que las de cualquier otra ave, hasta el extremo que no se distingue cuando vuelan. Su frecuencia varía de 12 aleteos por segundo en las especies más grandes y alrededor de 80 por segundo en los colibris más pequeños. De aquellas especies que se han medido su velocidad, el vuelo en túneles de viento llega a superar los 54 kilómetros por hora. Entre sus integrantes se encuentran algunas de las aves más pequeñas del mundo. La familia del colibri comprende más de 100 géneros que se dividen en un total de 330 a 340 especies. Frecuentan lugares donde crecen las madres selvas y otras plantas similares, ya que se alimentan del néctar y los pequeños insectos que se encuentran en el interior de las flores. Como van de una a otra planta, también contribuyen a polinizarlas, al igual que hacen las abejas. Los colibris solo pueden posarse en la llama, ya que se ven imposibilitados para andar o correr sobre el suelo. Construyen su nido empleando telas de araña, musgo y líquenes, y los aseguran a las llamas y hojas por encima del nivel del suelo. Entre sus integrantes se encuentran algunas de las aves más pequeñas del mundo. Su distribución geográfica es fundamentalmente neotropical, si bien se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Los picasflores o colibris se alimentan del néctar de flores y son polinizadores importantes, especialmente de flores con corola de forma tubular, al igual que las abejas. Pueden calcular la cantidad de azúcar en una flor y pasar por alto las que no son adecuadas a sus necesidades. Prefieren un contenido de azúcar de alrededor del 25% y si baja a menos de 15% no lo beben. El néctar es un alimento energético, pero es pobre en proteínas, vitaminas y minerales. Por eso los picasflores suplementan su alimentación con insectos y araña, y especialmente usan estos para alimentar a sus crías. La mayoría de los picasflores tienen picos largos, finos y rectos, pero en algunas especies la forma del pico está adaptada para una alimentación especial. Debido a que el vuelo del picaflor consume una gran cantidad de energía, pasan gran parte del tiempo en reposo y necesitan comida frecuentemente. Consumiendo pequeños invertebrados además de néctar, en total consume hasta 5 veces su peso corporal por día. En promedio pasan de 10 a 15% de su tiempo alimentándose y 75 a 80% reposando y dirigiendo. A diferencia de otras aves, el picaflor tiene una lengua que puede curvar los bordes formando un tubo que le permite liberar néctar. Los machos adultos comparten unos colores principales muy parecidos a los jóvenes, aunque en este caso la cola y el pecho son blancos casi por completo. Las hembras, en su mayoría, suelen vestir tonos más apagados, como grises, verdes e incluso negros, y tanto en la cola como en el pecho predomina el verde. Debemos saber que la época reproductiva varía según la región en la que nos encontremos, pero generalmente el cortejo y la reproducción tienen lugar en primavera, cuando hay mayor alimento. La hembra pone dos diminutos huevos ovalados, blancos y de un gramo y medio aproximadamente. Pone primero uno y 48 horas después coloca el segundo. El macho no participa en ninguna etapa posterior al apareamiento, así que las hembras son quienes se encargan de todo. La incubación dura entre 14 y 23 días, o 16 y 19 días, según la especie. Muchos colibris son polígamos, y tras el apareamiento se olvidan de su responsabilidad paternal. La cría nace sin plumas y con los ojos cerrados. Al cumplir el mes de nacido, la cría abandona el nido y se considera adulto. Se estima que viven de 3 a 5 años. Algunos dichos populares dicen que ver dos colibris juntos es el alma de un ser amado que te visitó. Un colibri en casa significa renovación. Si alguna vez has encontrado un colibri en tu casa significa que esta ave te lleva un mensaje de júbilo y esperanza. De esta manera te querrá decir que tú inspiras a aquellos que necesitan renovación y que tratas de sacar lo mejor de ellos. Así que bríndale la ayuda a quien lo necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!